¿Qué es el Patronato de Turismo? que los turistas y visitantes de la provincia de Pontevedra requieren diariamente. Este es el caso del Patronato de Turismo Rías Baixas, un equipo distribuido en varios puntos estratégicos y con una central en la capital de la provincia desde donde se coordina toda la labor. El responsable de esta coordinación es Ernesto Santiago Arbones, a las órdenes de la presidencia del Patronato de José Manuel Figueroa y bajo el paraguas de la Diputación de Pontevedra de Rafael Louzán. Rías Baixas no solo informa y asesora a los turistas, también se encarga de las estrategias, presencia promocional en eventos nacionales e internacionales, apoyo a las concejalías de turismo y alcaldías de las diferentes localidades integradas en el Patronato y un sinfín de actos que se acumulan sobre todo en la época estival. Pese a lo complicado que suena a priori, el gerente del Patronato se muestra satisfecho de los resultados obtenidos hasta la fecha en pro de la potenciación del turismo al sur de Galicia. Gestionamos directamente tres oficinas, que son esta donde nos estamos ubicados, en el Palacete de las Mendoza de Pontevedra, la oficina del Monasterio de Armenteira y la oficina del Aeropuerto de Vigo. Además, participamos y colaboramos en el mantenimiento de las cuarenta y tantas oficinas a lo largo de toda la provincia, que suelen ser de carácter municipal o incluso algunas de las asociaciones, donde cofinanciamos la contratación de becarios y del personal con el que van trabajando en la época estival, por lo cual podemos decir que estamos presentes en toda la provincia a través de la Diputación de Pontevedra, como ha sido el empeño del presidente de Louzán y del presidente del Patronato, Chema Figueroa, que se han volcado y han apostado firmemente por el turismo como uno de los motores, una de las bazas claves a jugar para ir superando como podamos estos años difíciles la situación económica que nos toca vivir. Aquí hemos recibido a lo que llevamos de año desde principio de enero hasta fecha de hoy, y podemos decir casi 10.500 visitas físicas de personas que han venido a pedir información, a solicitar planos de la ciudad, consejo en cuanto a rutas que hacer o que conocer o qué es lo que no deberían perderse. Pero nos ha demostrado que la mayor sorpresa que hemos tenido ha sido en la oficina que tenemos en el monasterio de Armenteira, que supera ya en lo que va de año las 30.500 visitas físicas también, digamos, de personas. Al decir físicas me refiero a distinguirlas de las llamadas telefónicas que también son muy abundantes y a diario nos hacen múltiples consultas de todo tipo, sobre todo de visitantes de fuera que quieren venir aquí y nos preguntan cuál es la mejor forma de venir, dónde alojarse, cuál sería el sitio mejor comunicado con el aeropuerto si vienen en un avión, o cuando es en coche, pues qué rutas deben tomar. En cuanto a consultas a través de los medios online, es creciente, unas cifras realmente a veces nos sorprenden por su magnitud. 190.000 visitas en nuestra página web, ríasbaisas.org, lo cual supone casi un millón de páginas vistas, con un promedio de páginas por visita de cuatro páginas y media. Aún en tiempos de contención presupuestaria, este patronato es un organismo intocable para el presidente de la Diputación, consciente de la necesidad de potenciación de este sector estratégico generador de empleo. Hemos hecho estos últimos años una presentación de ríasbaisas en todo el norte cuadrangular de España y hemos tenido un resultado magnífico. Se ha visto en las estadísticas que precisamente quien más nos ha visitado han sido esas provincias muy próximas a Galicia, como es la comunidad de Castilla y León, la comunidad de Madrid, Asturias y el norte de Portugal. Por eso que esa intensificación que se ha hecho por parte de Turismo Ríasbaisas tenemos que seguir en esa misma ruta porque sabemos que nos va a traer un caudal de beneficio importante y en eso vamos a seguir trabajando y por lo tanto ahí no vamos a detraer porque entendemos que es una importante inversión. Sabemos que hay que racionalizar el gasto, hay que tener muchísima prudencia y por lo tanto eso como responsables públicos que lo somos es lo que tenemos que hacer. Nos cuesta imaginar cómo se nos vería por España y por el mundo sin la inestimable labor de este patronato que lleva el nombre de Galicia y de sus inigualables ríasbaisas a toda vela. Gracias.